Hey, si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte activar la campanita para no perderte ningún contenido Y ahora sí, os dejo con el vídeo, chao chao Muy bien a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otra vídeo reacción Antes que nada me encantaría que reventaros este vídeo con un enorme like, que dejaras una buena suscripción Para no perderte ningún vídeo de los que subo, porque subo vídeos muy buenos la verdad Son vídeos de calidad, yo creo que son vídeos de calidad Así que yo creo que tú que estás en tu casa ahora mismo comiéndote un moco Deberías suscribirte a este bonito canal, vale, para no perderte nada, activar la campanita No perderte nada, hay una campanita, vale, al lado del botón de suscribirse, le das ahí, clic, clic, clic Y me lo dejas en comentarios y yo te doy un corazón a cambio, vale Hacemos un trato, tú activas la campanita, me lo dices en comentarios y yo te doy un rico corazoncito Así que si quieres un corazón de parte de Z, que yo sé que lo quieres, porque, joder, es un corazón mío, ¿sabes? ¿Cómo lo vas a querer? Así que ya sabes lo que tienes que hacer Amigos, os traigo otra vídeo reacción del canal de Tic Tac Draw, vale Así que lo dejo en la descripción, pasaros por ahí, suscribiros a su canal también Que hace un contenido estupendo Os traigo el origen de Lewin Jack, vale, que realmente no conozco quién es He oído hablar de él, pero no sé quién es Y bueno, pues, qué mejor, ¿no? Que ver una vídeo reacción, que ver una animación o un Draw My Life de este personaje Obviamente, no estoy solo, porque estoy con la señorita más hermosa de este mundo Hola Puedes hablar, ¿eh? Saluda 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 Así que, bueno, vamos a reaccionar a esta historia, a ver qué nos encontramos Y... ojalá no dé mucho miedo Tengo, realmente tengo miedo y no quiero tenerlo Pero bueno, soy un chico muy fuerte Y sé que entre todos nos vamos a proteger aquí de Lewin Jack Lewin, Lewin, Lewin Vamos a ver la reacción 3, 2, 1 Ya Hoy es miércoles de terror Y sabemos que muchos de vosotros estabais esperando la macabra historia del origen de Lewin Jack Así que, tal y como os prometimos, aquí está Este vídeo es especialmente oscuro Así que, si sois sensibles, os recomendamos que no sigáis viendo No soy sensible, no pasa nada Era Nochebuena, víspera de Navidad Nochebuena Y corría el año 1800 A las afueras de la nevada ciudad de Londres, Inglaterra Vivía Isaac Lee Grossman Un niño de 7 años que pasaba la noche solo en su polvoriento desván Esa noche mágica, Isaac pidió a las estrellas poder tener un amigo con el que jugar Y por suerte su deseo fue concedido Cuando se despertó, encontró a los pies de su cama una extraña caja de madera hecha a mano Y pintada con colores hermosos y estampados de payasos felices Tenía una etiqueta que ponía Para Isaac Y un texto grabado Lo fin ya aquí en el box Nunca había recibido un regalo y se emocionó Agarró impaciente la manivela metálica de la caja y la hizo girar Entonces sonó la canción Pop Goes the Weasel La caja se abrió y salió ¡Oh, qué mal rollo! ¿En serio? Y aparecía el señor sonriente, ¿no? Ahí está Era un payaso esbelto y multicolor Tenía el pelo de un color rojo Las manos igual un poco largas La nariz de arcoiris y en los hombros plumas despeinadas colorcían sobre blanco Sus brazos eran largos y le colgaban casi llegando hasta el suelo ¿Quién eres? Mi nombre es Lofin Jack Soy tu nuevo amigo para toda la vida Soy mágico Nunca me canso de jugar Hola, voy a reventarte Y me adapto a tu personalidad En otras palabras, lo que te gusta, a mí me gusta Isaac estaba encantado Se pasaba los días jugando con Jack Mira lo que feliz Un día cálido de primavera Isaac salió al jardín a jugar un rato a los piratas con Jack Cuando vio al gato de los vecinos saltar la valla Le pidió a Jack que lo capturara El payaso alargó los brazos y atrapó al felino desprevenido Este intentó zafarse y Jack apretó más fuerte para contenerlo Hasta que el gato se quedó sin aire Isaac empezó a reírse a carcajadas sin poder evitarlo Su madre apareció en ese momento Reventó al gato Casi se desmaya al verlo y le pidió explicaciones Intentó contarle que había sido su amigo Jack Pero no le creyó Y preocupada, decidió enviarle a un internado Isaac no podía llevar consigo la caja de Jack Entonces se despidió de su amigo Y no le quedó otro remedio que regresar a su caja Pobrecillo, tío Pasó el tiempo y Loving Jack permanecía encerrado Cada día esperaba a su amigo especial Pero este nunca llegaba Con los años, los colores brillantes del payaso Comenzaron a desvanecerse hasta quedar en un negro y blanco vacío Cuando Isaac cumplió los 20 años Sus padres fallecieron y heredó su vieja casa Un día Jack escuchó como alguien subía las escaleras Era Isaac Parecía diferente Tenía una mirada sombría y extraña Una vez en la habitación ignoró por completo la caja de Jack El payaso se sintió decepcionado Esa misma noche Isaac invitó a un amigo a su casa Todo iba perfectamente hasta que empezaron una pelea Isaac enfadado le pegó un puñetazo con tanta fuerza Que su amigo se golpeó la cabeza con la estantería Y se desplomó en el suelo dejando un charco de sangre Jack contemplaba la escena desde su pequeña prisión ¡Qué juego tan maravillosamente fascinante! Pensó el payaso Y no pudo evitar comenzar a reírse a carcajadas La mirada de Isaac tenía un brillo de locura Con su caja de herramientas se dispuso a deshacerse del cadáver Primero utilizó un cuchillo curvo y peló el cuerpo Después, en un cubo de basura metálico vertió productos químicos para deshacer la carne Sacó los huesos y los colocó en la mesa Lofing Jack observó con atención como su viejo amigo elaboraba un grotesco sillón humano Porró con la piel el asiento y encima la cuencha Pero tío, aquí el creepypasta es el chaval Isaac se quedó satisfecho con su obra Pero todavía tenía sed de sangre En las semanas siguientes perfeccionó su taller de los horrores Con una cama de tortura y nuevas herramientas Se talló una máscara de madera siniestra y aterradora Semejante a las del carnaval veneciano Y fue en busca de nuevas presas Lofing Jack vio como la personalidad de Isaac Se volvía cada vez más oscura y sádica Torturando y asesinando cruelmente a sus invitados Mientras ellos suplicaban piedad Una fría noche de diciembre Los clavos oxidados de una de las estanterías del desván cedieron Y se desplomaron varias cosas Y se abrió la caja Dime que se abrió Isaac decidió subir a investigar y se encontró con la caja sorpresa de su infancia Sostuvo el objeto entre sus manos y comenzó a girar la manivela Sonó la canción Pop Goes the Whistle Y Isaac cantó el verso final La caja se abrió pero no pasó nada Estaba vacía La tiró al suelo y se dio la vuelta Justo entonces oyó una voz ronca escalofriante Isaac Lofing Jack estaba completamente descolorido Su pelo negro enmarañado le caía sobre los hombros Tenía los dientes afilados en forma de sonrisa demencial Y su ropa había perdido el color ¡Qué bueno ser finalmente libre! ¿Me extrañaste? Ahora por fin podré jugar con mi mejor amigo Isaac estaba paralizado de miedo Los largos brazos de Jack agarraron sus piernas y lo desplazaron a la cama de tortura El payaso tomó un cuchillo con sus dedos apilados y cortó la lengua de Isaac Todo se llenó de sangre Isaac se retorcía de dolor y cerró los ojos Jack agarró unos clavos y despegó los párpados para clavarlos en la ceja y en la mejilla Y mantener bien desplazado a su amigo Después le hizo un corte en la barriga Por el que pudo sacar los intestinos para hacer un precioso lazo que colocó en su cabeza Isaac estaba cada vez más cansado Antes de que perdiera el conocimiento Vio como por la boca del payaso salieron infinidad de cucarachas que inundaron su cuerpo Las podía sentir en su interior, devorando la carne Ha sido un placer Isaac Pero ahora tengo que ir a jugar con otros niños solitarios del mundo Lofing Jack se despidió de su amigo con estas palabras Así arrancó su corazón que aún seguía latiendo No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado Y también puedes seguir Ha sido lo más turbio que he visto en mi vida Empezamos por un señor que es tontito, ¿vale? Y habla con un payaso en una caja, ¿vale? Hasta ahí todo bien Pero luego ese señor, ese chaval, se convierte en el malo Pero el malo realmente es... Me explota la cabeza, tío Me explota mucho la cabeza Dejadme en comentarios qué pensáis sobre este señor, sobre el Jack este Parece medio tontito, la verdad Bueno, es más tontito el otro Más tontito el otro por hablar con un payaso en una caja Pero bueno, está bien Eso da igual Aquí lo más triste es que un gato se murió Porque cogió al gato y lo fisió de tanto apretarlo Pobre gatito, así que like por ese gatito, ¿vale? Para que reviva otra vez Y poco más, espero que os haya gustado Recordad que un like se agradece, una suscripción también Activar la campanita Por supuesto, es muy importante Y también chicos, y también es muy importante Que os dejéis por su canal Y le dejéis una suscripción Así que, poco más Un saludo, un abrazo Bye Chau Chau